No, la verdad es que hoy entre normal Alisson y Parapá, a priori si no pasa nada pueden ir colocados, Jordan está se recuperando pero todavía no va a ser la partida y los demás estamos todos y contentos. Viene uno de los equipos que se ganó una primera vuelta, además parece que está yendo en líneas de 10, es decir, es un último resultado, incluso por juego, es más peligroso de lo que dice la clasificación, ¿no? Sí, la verdad es que ahora hay una manera de jugar y unos resultados buenos que están llevando para arriba, es un equipo filial que tiene mucha calidad y nos va a poner las cosas bastante difíciles, creo que juega incluso mejor fuera que en casa y estamos trabajando para intentar bloquear ese ataque tan fuerte que está teniendo, tiene ahí un portugués que lleva dos partidos cinco goles pero nosotros también tenemos gente peligrosa que podemos crear peligros a un equipo como este y vamos a intentar pero será un partido complicadísimo. Bueno, la dinámica y después la calidad, lógicamente, este chaval para estar noviado tiene que tener mucha calidad y después la dinámica, son joven, son muy dinámicos y me gusta bastante pero lógicamente me gusta más en mi equipo lo que tenemos y no tenemos a Crespo ese fin de semana pero tenemos gente de mi confianza que va a entrar y estoy seguro que va a corresponder, ¿no? ¿Qué te rompe más la cabeza? ¿Encontrar un sustituto a Crespo o volver a buscar a alguien ahí para cubrir la baja de Jordan? Bueno, Crespo es un zurdo que juega ahí de central y lógicamente tendremos que improvisar a alguien ahí para jugar pero la gente, el jugador que va a jugar me confío bastante en él y de mi confianza y después lógicamente estamos haciendo un parche ahí por Jordan pero yo creo que la gente que está jugando ahí está jugando bien y entonces estoy contento, la verdad que estoy contento con la gente que está se adaptando ahí y los minutos que me dan uno u otro es favorable y la verdad que estoy contento pero no estamos, no puedo estar llorando por uno o por otro, montar un mejor equipo para ganar porque la gente quiere que gane y nosotros también queremos ganar y trabajamos para eso, ¿no? Pero es un rival que venga a jugar de tú a tú, no como con la manguería, hay metiditos atrás, hay metiditos atrás, hay que coger una corta, esperan un fallo, pero es que vengan a proponer también ellos. Sí, yo sinceramente por la dinámica que tiene y por los jugadores que tiene, lógicamente no vamos a cerrar atrás, vamos a presionar arriba, vamos a querer ser protagonistas del partido y nosotros estamos trabajando para intentar que no sean y entonces a veces somos capaces pero lógicamente espero un equipo valiente que yo creo que están funcionando todo el campeonato, ¿no? Empeza la segunda vuelta, Fabi, y bueno, lo que habíamos comentado tantas semanas, ¿no? Que el objetivo del Compos es ascender, parece, ahora lo sacó toda la posición del club, que ya llega el primer refuerzo, Jaime Santos, con uno o con dos, que realmente suban el nivel del equipo, ¿te quedarías contento para llegar con ese partido? Hombre, lógicamente, lo que venga, que aporte algo para que eleve el ritmo, el nivel de entrenamiento del equipo y cuando juegue, que nos aporte su calidad. La verdad que ahí estuve viendo el vídeo de él y a ver, lógicamente él lleva mucho tiempo sin jugar, pero sé que está entrenando y ojalá que venga a nos aportar un granito de arena a nuestro equipo, que nos dará, a ver si nos da un plus para seguir en esta línea ascendente que estamos, ¿no? ¿Es lo que puede aportar? ¿Categorísticas o...? Bueno, la verdad que conozco un poco al jugador, pero es un jugador con calidad que nos puede dar ahí, juntando con los otros que tenemos, nos puede dar buen fútbol y claridad en ataque, es lo que puedo decir, a ver si después el fútbol es otras cosas también, sin balón y a ver si somos capaces de que nos dé también, que yo creo que sí, que ya estuve viendo un vídeo de él y que sea bienvenido y ojalá que nos ayude, ¿no? Bueno, él tiene calidad, lógicamente para jugar de media punta, pero yo lo que vi, veo más de medio que más adelante, pero con su calidad, lógicamente se puede adaptar ahí, pero yo creo que es más un medio medio do que media punta, ¿no? Pero es conocerlo de día a día, a ver si se adapta a nuestra necesidad y que venga y que nos ayude, eso es importante. ¿Para qué no ocurre? Bueno, ojalá que no sea, porque cada cinco partidas puso a uno, ojalá que no... Que sea Ojei, la calidad de Ojei y el temperamento de Ojei también, que no era expulsado nunca. Pues es cierto que la mitad de pasas que hacía el estudio no le he echado. Ah, sí, hombre, por supuesto, lógicamente, pero después de la mala uva espero que no tenga. Bueno, ¿drá aquí más llegando los partidos? Eso es, ojalá. No, no, la verdad es que como entrenador... a veces me sube el pervó, pero aguanto bien. Entonces, a veces mando a gente que está a mi lado que grite, en vez de que yo. Entonces, me aguanto ahí dentro. Lógicamente dentro estoy muy nervioso, pero... Tengo que ser respetuoso con el club, con mis jugadores. Si me echan es cosa lamentable. Entonces, intento que no me eche y aguanto los nervios para dentro, ¿no?